¡Adiós! Es el zumbido del amor Amanezco bocado, cada que pienso en ti Amanezco bocado, y ahora sí ya comprendí Que te necesito, por las noches mucho más Si tú me perdonas, seguro que voy a cambiarlo, sé Es el zumbido del amor Es el zumbido del amor Es el zumbido del amor He estado pensando, que pudiera suceder Si un día me perdonas, y te decides en volver Me lavaría los dientes, para poderte besar Y me bañaría, antes de empezar de amar No sé, tú es el zumbido del amor Tú es el zumbido del amor Tú es el zumbido del amor Amanezco bocado, cada que pienso en ti Amanezco bocado, y ahora sí ya comprendí Que te necesito, por las noches mucho más Si tú me perdonas, te juro que voy a cambiarlo, sé Tú es el zumbido del amor Tú es el zumbido del amor Tú es el zumbido del amor No he estado pensando, que pudiera suceder Si un día me perdonas, y te decides en volver Me lavaría los dientes, para poderte besar Y me bañaría, antes de empezar de amar No sé, es el zumbido del amor Es el zumbido del amor Es el zumbido del amor Amanezco bocado, cada que pienso en ti Amanezco bocado, y ahora sí ya comprendí Que te necesito, por las noches mucho más Si tú me perdonas, te juro que voy a cambiarlo, sé Es el zumbido del amor 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 Gracias.